En los años 80, había en la televisión tan pequeña un programa llamado Invencibles del Ring, que presentaba viejas películas de luchadores en blanco y negro. Por lo general, la película a exhibir se titulaba El Santo Contra, y ahí en los puntos suspensivos agréguele usted cualquier villano de serie B que se le ocurra. Los marcianos, las momias de Guanajuato, Drácula, las mujeres vampiro, en fin, un amplio universo de maldad que Santo combatía valientemente dentro y fuera del cuadrilátero. En una de esas películas fue donde conocí, por vez primera, a esos seres sin inteligencia y sin voluntad llamados zombies. La película era Santo Contra los zombies, y la trama era algo así. Un malvado científico se adueñaba de la voluntad de las personas por medio de un singular cinturón, que lo mismo servía para sostener los pantalones que para recibir órdenes a través de un radiotransmisor que tenía incluido. Así podía aquel científico desquiciado perpetrar los crímenes más agudaces sin tener que exponerse el mismo, ya que eran las personas zombificadas quienes ejecutaban tales crímenes. Traigo esto de los zombies a colación porque con la efervescencia política que vive hoy México, a los simpatizantes de López Obrador les han bautizado insidiosamente con el mote de pejezombis. Hacen alusión al apodo de López Obrador, el peje, y a los zombies antes mencionados. Bastante desafortunado el apodo este de pejezombi. No veo en López Obrador una mente malévola tratando de conquistar al mundo, ni en sus seguidores a un ejército de hombres y mujeres carentes de inteligencia y manejados impunemente a distancia. Por el contrario, algunas de las mentes más brillantes de México han apoyado públicamente a López Obrador. El peje tiene entre sus seguidores a universitarios, intelectuales, científicos, escritores y artistas. Pero sigamos con los zombies. En los años 80, el director de cine George A. Romero nos sorprendió con la película El amanecer de los muertos vivientes. En este caso, los zombies no son autómatas controlados a distancia, sino que están infectados por una especie de virus que los convierte en feroces comedores de carne humana. Tienen especial predilección por devorar el cerebro de quien caiga en sus manos y propagan el virus a través de la mordida. Si usted es mordido por un zombie y sobrevive, terminará siendo también un zombie. Aquí sí encuentro cierto paralelismo con los seguidores de López Obrador. Están contagiados con la idea de la alternancia y tratan de propagar esa idea al cerebro de las demás personas. Los que han captado el mensaje muy pronto se vuelven pejezombis y tratan de convencer a los demás de que es López Obrador la única respuesta a los problemas que vive en México. Los pejezombis no buscan carne humana, buscan cerebros. Están contagiados con el virus de la alternancia. No atacan con mordidas, seducen con ideas. Y ya lo dijo Christopher Nolan, una idea es como un virus, uno muy resistente y contagioso. ¡Suscríbete al canal!